Y sin lesiones, aunque tengas manga larga como dirían por ahí, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Qué pasa cuando te haces daño a ti mismo? ¿Te ha pasado eso? ¿Has estado en esa situación en la que tienes mucho dolor interno y quieres exteriorizarlo, ver tu dolor o disfrazar el dolor interno con un dolor externo? Es algo delicado, es algo también alarmante, pero lo vamos a trabajar hoy sin rodeos para que lo puedas tomar con calma y para que lo podamos conversar, interiorizar y evaluar qué tanto efecto está teniendo en mi vida justo ahora. Así que no te lo pierdas, ven con nosotros y demos este recorrido para terminar con los ataques que haces a tu vida y que puedas vivir realmente pleno, feliz. Vamos al programa. ¿Qué tal amigos de Sin Rodeos? Ya nos encontramos por acá con nuestra invitada por hoy. Hoy tendremos solo a una, pero viene muy bien equipada Pablo para que nos comparta las respuestas a las preguntas del tema de hoy. La autolesión. Vaya tema que vamos a tratar. Muchas veces se dice que nos cuidamos, ¿verdad licenciada? Nos cuidamos, Gaby, nos cuidamos, Jason, nos cuidamos, gente de Sin Rodeos, pero que nos atacamos y nos hacemos daño. Autolesión, esto y más aquí en Sin Rodeos. ¡Listos! ¡Vamos ahora! Licenciada, bienvenida. ¡Qué bueno tenerla acá! Bien, bien. Gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros en un nuevo episodio y este episodio es para ustedes. Creo que todos en algún momento hemos pasado un dolor muy fuerte y no sabemos cómo lidiar con eso. Y la autolesión en algún momento se utiliza para menguar ese dolor. Sí, creo que no lo puedo introducir mejor que eso. Pero para empezar con ese tema, ¿qué es la autolesión, licenciada, y por qué algunas personas recurren a ello? Ok. Cuando hablamos de autolesión vamos a aclarar de una vez que cuando hablamos de autolesión no precisamente es porque me quiero matar. No. Solo es una señal, pero sí debo de estar como atento que si en algún momento pudiera pasar a otro nivel. ¿Por qué le llamamos autolesión? Porque tendemos a tener tanto dolor que lo que necesitamos es hacerlo... Menos con otro dolor. Exactamente. Como disfrazarlo. ¡Wow! Entonces la autolesión puede llegar a utilizarse cuando ya no soporto más, cuando de verdad estoy muy dolida, muy lastimada, entonces me lesiono. Me hago lesiones leves en mi piel utilizando cualquier herramienta que tenga filo o sea punzante. ¿Por qué? Porque pueden ser solo aruñones o puedo lastimarme solo en un mismo lado. Puede ser en mis piernas, en mis brazos, en mi estómago, dependiendo de cuál sea el área. En algún momento, si tengo un problema conmigo misma, con mi físico, puede ser ahí donde hago zoom. ¿No me gusta mi estómago? Sí, me puedo lesionar ahí. ¿Por qué en algún momento es que lo hacemos? En realidad llegamos a tener tanto dolor, tanta ira, tanto enojo, tanta frustración que necesitamos hacerlo vivo. Como me duele adentro, la verdad es que uno no puede expresar dónde duele. O sea, cuando nos pasa algo muy, muy doloroso, ¿y dónde me duele? En realidad, ¿dónde me duele? Entonces necesito vivirlo y lastimando, aquí siento el dolor, aquí lo estoy sintiendo, aquí lo vivo. Es como distraer el dolor, ¿verdad? Exactamente, lo paso. Me surge una pregunta respecto a esto que usted mencionaba. Como lo que usted menciona son algunos ejemplos de las lesiones. Es decir, alguien que golpea la pared, alguien que provoca peleas, para poder entrar en esa serie de golpes que me causan, pero que causé el dejar de comer, por ejemplo. Exactamente. Oh, esto también es autolesión. Ok, sí. Golpearme, jalarme el pelo, cortarme, pullarme. Un desarmador puntudo puedo estarme haciendo un orificio, ¿sí? También es autolesión dejar de comer, también es una autolesión, pero esa no es tan vívida como ver la sangre. Ah. Veo la sangre y ahí me duele. Hay niveles, entonces. Exactamente. Y hablemos de esas posibles causas. ¿Hay causas emocionales y psicológicas que están detrás de la autolesión? Sí. Cuando pasamos, no sé, no sé, quiero que ustedes me den un ejemplo. Pablo, algo que usted sienta que no haya podido superar y el dolor era tan fuerte, tan fuerte que quería vivirlo. Ay, mire qué pregunta complicada. Paso, licenciada, no lo tengo en mente. ¿Gaby? La muerte de Bongo, mi perro. Ok, ¿era tan fuerte? Pero eso en algún momento te llevó a tener frustración. Sí, sí, sobre todo porque... Me siento en terapia. Comenzó la terapia sin rodeos, no en el otro programa, ¿verdad? Sobre todo porque no vivía con él, entonces dejarlo morir y tener que regresarme aquí a la capital, eso frustraba mucho, básicamente. ¿Cómo menguaste tu dolor? ¿Cómo bajó? ¿Cómo lo resolviste? No sabría decirle una técnica específica, pero creo que el tiempo y tratar de distraerme con otras cosas, el trabajo, la universidad. De hecho, es como menguó mi dolor con todo en general. Ok, tratando de distraerlo. Ajá. ¿Pero qué pasa si el dolor es tan fuerte? Todos tenemos niveles de resistencia, llamémoslo así. O sea, lo que a mí me duele... Es el umbral del dolor, ¿no? Eso exactamente. Es el físico y también el emocional. En algún momento es como... A mí no me afecta. A lo emocional lo ponemos en segundo plano, ¿verdad? Exactamente. O sea, no pasa nada y utilizo mecanismos de defensa para que supuestamente no me lastimen. El asunto es de que sí van a ver en algún momento momentos que van a llevar al límite que vas a necesitar experimentar tu dolor. Les voy a poner un ejemplo mío. Un día mi mamá y mi papá estaban peleando tan fuerte, tan fuerte, y yo me sentía culpable. Yo me sentía culpable. Tenía 18 años... No. Tenía 17, 16, porque estaba a punto de graduarme de maestra. Y yo utilizaba crayones prisma. Esos son profesionales y con cuchilla se tienen que sacar punta, porque con sacapunta los deterioras, porque son crayones profesionales. Ajá. Y yo tenía la cuchilla ahí. Yo no sabía que esto existía, pero yo me puse la cuchilla y empecé a lastimarme. Ah, qué curioso. Yo ya no quería escuchar los gritos. Entonces, cuando lo empecé a hacer, empecé a sentir que yo estaba teniendo el control de este asunto y la verdad es que no, para nada. Cuando vi la sangre, lo tiré, pero algo que pasó, que esa noche fue miércoles de culto y una amiga me regaló algo impreso, algo impreso. Y cuando yo lo veo, era un versículo en donde me decía, te amo mucho, tu vida es muy importante. Ella no sabía lo que iba a pasar, pero cuando yo lo hice y veo la hoja, me regresé y yo, no, 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 esto lo tenemos que resolver. El asunto es que se resolvió. Fue la única vez que lo viví, yo lo viví. Estuve a punto de autolesionarme muy fuerte. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nos lleva a ser repetitivo? Porque el asunto no lo tenemos bajo el control. Entonces, si estas cosas se siguen dando, se siguen dando, me sigo autolesionando, autolesionando, pero debo de tener mucha autoconciencia de por qué lo estoy haciendo. ¿Sí? Solo me quedó una duda. Al principio dijo que ni siquiera conocía el tema. ¿Refiere también el hecho de que nosotros como humanos viene natural la autolesión? Tal vez no viene como natural. Como por defecto. Exacto. No, no, no. Sino que sí o sí puede ser que en algún momento reprimes tanto que te vas a lastimar, pero de diferente forma. Lo que mencionaba Pablo. Hay muchas personas que cuando están entre la espada y la pared en un conflicto muy grande, dejan de comer. Yo no sé a quién les pasa. O comen mucho. Y vaya impacto que puede llegar a tener. Y de muchas maneras, licenciada. O sea, ver la sangre en una autolesión tiene un nivel de impacto, pero un impacto en el cual usted menciona que la gente come mucho o deja de comer, llevará tiempo para ver los efectos. Exactamente. En cambio, esta autolesión se empezó a poner de moda. O sea, yo no sabía que existía. Pero ahora, ¿quién no lo hace? Esto es moda. Sí, lo vemos. Sí. O sea, yo veo en redes sociales de que hasta lo presumen. Yo lo quiero hacer. Sí, yo lo quiero hacer. Yo también quiero compartir con Pablo. Quiero compartir con Gaby. Vámonos al baño y vámonos a cortar. Entonces, a veces ni siquiera hay un trasfondo psicológico, sino que ya es moda. Quiero ser parte de algo, pertenecer. A ver. Lidia, ¿cómo podemos llegar a identificar las señales de advertencia sobre la autolesión en nosotros mismos o alguien más? Ok. Manga larga. Damas y caballeros, sin marcas. Utilizar manga. Aquí en el hombro solo la de la vacuna de la infancia, ¿verdad? Ok, eso lo tenemos todos. Todos, así que no vayan a pensar. Las mangas largas van a ser evidencia clara. Puede haber mucho, mucho calor. Y el adolescente, que regularmente en la adolescencia es donde viene esto. Siempre va a andar con suéter. Siempre va a andar con suéter. Con un montón de pulseras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto en algún momento va a tapar las lesiones que yo estoy haciéndome. No utilizo pantalonetas, no utilizo faldas, no utilizo nada que pueda evidenciar dónde me estoy lesionando. Esto es, tengo que estar bien atenta a los cambios de conducta que pueda tener un adolescente. Si deja de comer, si se empieza a aislar, si siempre hay algún arma, no sé cómo llamarlo, o un objeto punzocortante. ¿Se oye más bonito? Un objeto que pueda cortar. Se sirva como, como tenga esa función, lastimosamente. Exactamente. Cuchillas, quitarle la navajita que tiene el sacapuntas, un desarmador, tijeras muy filosas, que estén muy cerca o que carguen en su estuche, en la mochila. ¿Sí? Deja de comer, se aísla, deja de dormir, su conducta cambia, ya no habla contigo, está demasiado triste. Sobre todo, ser muy realistas. Si ahorita estoy escuchando el programa y soy padre o soy madre y sé que mi relación con mi esposo o con mi familia está muy deteriorada y está afectando a mis hijos, debo de ser responsable de ello. Debo de hablar con ellos para que ellos no carguen ni culpa ni un dolor que no es de ellos y que en algún momento pueda llevarlos a esto. Y si eres adolescente, hay cosas que tú no tienes el control. Me hizo, me hizo recordar muchas cosas del pasado con todo eso. ¿En serio? Las vaqué bien feo ahorita. Es que ya muchas cosas empiezan a tener sentido, ¿sabe? Hay cosas que se debieron haber hablado desde mucho tiempo y no se hizo y permitimos también que pasara a nuestro entorno. No a nosotros precisamente, pero sí a nuestro entorno. Entonces creo que también es muy importante no solo cuidarnos a nosotros, sino cuidar a quienes nos rodean y quienes están gritando auxilio, pero no nos estamos escuchando. Exactamente. Y tomando en cuenta lo que menciona Gaby, licenciada, debe haber también, me imagino, en este caso, una serie de límites en las cuales está fuera de nuestras manos cuidar a otros también. No nos permiten cuidar a estas personas. Pero, ¿qué hacer ante esto, licenciada? Porque es lo que se habla en casos de lo que usted ha llamado en otros espacios, el círculo de responsabilidad, por ejemplo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Es que regularmente no tenemos responsabilidad ni de nosotros mismos, mucho menos de alguien más. Por ejemplo, si yo soy mamá y estoy teniendo una muy mala relación con mi esposo y nos gritamos en casa y tengo un hijo adolescente, debo de entender que yo soy responsable de él. Y si en algún momento cambia su conducta, debo de estar muy atenta a los cambios que tenga, ¿sí? Manga larga, sangre en la ropa, regularmente las mamás, no sé si se cegan de verdad. Yo una vez les dije, yo conozco si a mi hijo le sale un lunar en otro lugar de su cuerpo. O sea, lo conozco también y en algún momento llegamos a estar tan ocupados y no juzgamos a nadie. Todos tenemos derecho de hacer con nuestras vidas lo que querramos hacer, pero sí debemos de ser responsables. Porque podemos ver esas señales, podemos ver ropa con sangre y lo dejamos pasar. Se raspó. Se raspó, no pasó nada. Ni siquiera tengo la voluntad o en algún momento lo hago tan inconsciente y me da miedo y no soy capaz de decirle, estás bien, tu camisa tenía sangre. ¿Qué me va a responder un adolescente? No, no tengo nada, no pasa nada. Y se va a ir. Debo de aprender a comunicarme con un adolescente para que él tenga la confianza de decirme qué está pasando. Inclusive no desvalidar lo que está viviendo. Por un mal amor, ¿cómo la pasamos en la adolescencia? Uh, fatal. Horrible, espantoso. Nos dejan y sentimos que morimos. Eso lo tenemos que validar porque como no sé lidiar con eso, entonces me puedo cortar porque estoy sufriendo de amor. Y es válido. Esencial, entonces hablando de evadir el dolor o lo que experimentamos, nos llevaría a una acción, y voy a esto, ¿verdad? A una acción normal de la autolesión. Porque, ¿cómo podemos catalogar la autolesión al final de todo esto? O sea, si es normal que lo hagamos a menos una vez en la vida. No, no es normal. ¿Por qué te tienes que lastimar? Lo escucharon. No es normal. No, no. Hay herramientas, hay formas de poder expresar lo que estás pasando. Hay formas de poder decir, estoy pasándola mal. Y no tener que lastimarte. ¿Por qué tienes que lastimarte si en realidad es el ser más importante que tienes? Porque tienes que lastimarte por algo que tal vez en su momento no tienes el control. Por un mal amor. Si te dejaron, te vas a sentir culpable. Pero tienes que evidenciar. Tienes que evidenciar del por qué. Sobre todo si tienes 12 años, 13 años. El amor que vas a tener en ese tiempo no va a ser... Spoiler. No va a ser el eterno, tío. No es amor. Tienes que conocer otras personas, pero cuando la pasas mal y lo unimos que tengas una herida de abandono porque papá abandonó mamá, entonces lo unimos y el dolor es doble y entonces me autolesiono. No debes de autolesionarte. Tú eres la persona más importante que tienes porque tienes que lastimarte a ese punto. Porque tienes que venir y hacer como visible tu dolor. No. Hay otras formas de poder sacarlo. Una manera de llamar la atención y no estamos diciendo que quien llama la atención de esa manera quiere ser el centro de la atención. No, lastimosamente son gritos silenciosos. Sí, exactamente. Bueno, mencionaba que hay otras maneras. Hablemos de eso. ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento saludables que pueden reemplazar la autolesión? Ok, háblalo. Por favor, habla lo que está pasando. No lo invalides, no lo hagas. Pero, ¿y con quién sería la persona adecuada de hablar? Esa es una buena pregunta. ¿Con quién sería la persona adecuada? Si tienes un mejor amigo, si tienes familia cercana, un primo, un tío. Sería maravilloso que fuera papá y mamá. Pero aquí otra vez va el regaño, lo siento. O la alerta. Pero para los papás es el regaño. Para los papás. Para los papás es el regaño. Sabía. Por ejemplo, soy una adolescente y le digo, mamá, es que me dejó. Ay, mija, ponete a barrer vos por lo que estás peleando. Era un vago. Exactamente. Entonces, invalido lo que está pasando mi hija, jamás se va a volver a acercar a mí. Jamás lo va a hacer. Entonces, cuando mi hijo, en algún momento, mi hija, se acerca a preguntarme algo, por favor, regáñalo en tu mente. Pero, valida lo que está pasando. Valida. O sea, velo a los ojos y sí. Tienes razón, Gaby. Por lo que estás pasando es muy difícil. Yo también lo pasé. Si quieres, lo conversamos y tú me das tu punto de vista. Yo te digo mi punto de vista sin criticarte. ¿Por qué? Porque cuando yo era joven, yo no hacía eso. Y entonces, te desvalidan totalmente. No vas a volver a acercarte. ¿Sí? Como adolescente te aconsejo. Como joven te aconsejo. Si mamá o papá lo hacen, tranquilo. Cada uno tiene su historia. Lo que puedes hacer, si ellos no validan lo que tú necesitas escuchar en algún momento, porque uno necesita escuchar palabras que le den paz, busca un amigo, busca alguien cercano, busca alguien de la iglesia y si no, busca la ayuda. Dile, papá, mamá, necesito ir al psicólogo, necesito ir a la psicóloga. ¿Hay algo que no puedo contarte? No quiero contarte y necesito hablarlo con alguien. Y listo. Ok. ¿Hace ejercicio? Sube la oxitocina, baja el cortisol. Vas a estar más contento y más feliz. Conócete, exprésate, conoce tu cuerpo. ¿Sí? En lugar de lastimarlo, consiéntelo. Báñate con música, spa, mascarillas. Consiéntete, píntate las uñas bonito. Date un tiempo para amarte, para cuidarte. Pero eso para las chicas, para los chicos licenciados, hijos del deporte y cosas más. También se pueden esfoliar la piel. Claro que sí, eso está bien. Pero quitaron las uñas como que no, ¿verdad? Arreglarse las uñas. Arreglárselas así. Darse un tratamiento. Exactamente, sí se puede hacer. Leer un buen libro, leer, salir a comer con tus amigos, socializar con las personas, pero sobre todo validar tus emociones. O sea, puedes hacer muchas cosas superficial, pero tienes que trabajar el trasfondo de lo que te está causando dolor y por eso te lesiones. O sea que licenciada, de todo lo que usted mencionó, lo que mencionó en gran variedad es secundario. No podemos ponerlo en primer lugar. Ay, voy a salir con mis amigos, voy a cuidarme, pero no voy a hablar de esto. Exacto. Error. Lo reprimo, lo reprimo. Debes de aprender a conocer tus emociones, hablar de ellas, gestionarlas, ponerles nombre. Estoy triste porque Gaby me dejó. Estoy triste por eso. O sea, ponerle nombre. Sí. Le pongo nombre y entonces yo puedo trabajar con lo que conozco. Si no lo conozco, no puedo trabajar con eso. Estoy enojado porque Pablo me robó mi tarea. Estoy muy molesto y el profesor no me creyó a mí. Sí, sí, entonces le tengo que poner nombre a lo que estoy pasando. Estoy muy enojado y frustrado porque mamá y papá siempre se gritan, siempre pelean por el dinero. Pero la licenciada solo dijo cosas de nosotros, fíjate. Lo siento. Voy a decir cosas mías. Sí, una suya, una suya y con eso estamos. Estoy enojada porque la licenciada no estuvo dos, pero fuera más aquí. Ah, sí, 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 sí. Pero sí, debo de validar y debo ponerle nombre a lo que estoy viviendo. No puedo venir. ¿Cómo voy a reconocer algo que ni siquiera sé qué es? ¿Y cómo se llega a ese reconocimiento, licenciada? De pronto tal vez hay alguien que dice... ¿Y cómo lo hago? Ajá, o sea, ya pasé demasiado porque de verdad yo he conocido casos de personas que es una desgracia tras otra, tras otra, tras otra y como que ya friquea ese chip y ya no se puede organizar o reconocer cuál es el problema puntual. ¿Cómo se logra ordenar todo ese desastre? Primero, ¿qué es tu responsabilidad y qué no es tu responsabilidad? ¿Mis papás se divorciaron? ¿Es tu responsabilidad? No. Entonces lo dejas por un lado. No es que lo ignores, sino que, ok, pero ¿yo qué puedo hacer? Sencillamente lo pongo en segundo plano, ¿sí? Vas a validar lo que tú estás viviendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, miren, regularmente este dolor viene por frustración y debo de entender que hay dos tipos de frustración. Uno es el interno y otro es el externo. El interno es el que yo me provoco y el externo es el que otros me provocan. Ahí es donde yo empiezo como a ordenar la situación. ¿Por qué? Si hay mucha desgracia, como decía Gaby, una situación tras otra, tras otra, tras otra, debo de ver que sí me corresponde a mí. Ok, es una frustración interna, entonces es mío. Lo lloro, lo trabajo, lo hablo y listo. Es una frustración externa. ¿Tengo el control sobre eso? No. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo hablo, lo valido, pero no es mío. Lo dejo a un lado. Les voy a dar un ejemplo de una frustración interna y una externa para que ustedes tengan como claro de qué estamos hablando. ¿De qué plano les gustaría que pusiéramos el ejemplo? Ah, y ahora nos pregunto, ahora nos pregunto. No, no, está bien, licenciada. Estudios. Es fácil. Por ejemplo, tengo una clase que me cuesta muchísimo, muchísimo. La odio. Les voy a poner el ejemplo yo, matemática. Todos. Y en la U, me voy a tocar con estadística. No, hombre, yo también. Qué horror, yo lloraba. No sé qué regla de tres. O sea, para que se den cuenta por dónde va el asunto. O sea, sumar, restar, estamos bien. Pero ya cuando dijeron regla de tres, yo dije, ¿qué es esto? Y una amiga me enseñó. Ok. Voy con la frustración. Voy a poner un ejemplo mío. Frustración interna, vi el ejercicio y, ouch, yo no sé hacer esto. ¿Sí? Mi frustración es interna, pero yo voy a dar lo mejor para mí. Busco ayuda. Pablo me enseña. Súper. Y saco cien. Eh, genial. No le podré hacer el problema. Lo logré sacar. Sí. Ok. Frustración externa. Pablo me enseñó. Lo logré sacar. Gaby es la licenciada. Se lo doy. Y Gaby, Lidia, perdón, me perdí su examen. Lo siento. Lo perdí. No va a tener nota. Hágalo otra vez. Sí, hágalo otra vez. Una frustración externa porque yo no la provoqué. Yo hice lo que me correspondía. ¿Alguien externo vino? Ay, sí me molestó. ¿Alguien externo me lo provocó? Entonces, es una frustración externa. ¿Qué puedo hacer a través de ella? ¿Qué puedo hacer yo para que Gaby se haga responsable? No puedo hacer absolutamente nada. Entonces, lo pongo en segundo plano porque no puedo hacer nada. Entonces, debo de aprender. Incluso, hay una técnica buenísima. A nadie le gusta hacerlo. No sé por qué, pero es maravilloso. Escribe lo que estás pasando. Tengo diario emocional. Y lo escribes. Y cuando lo lees, porque está aquí. Cuando tú lo hablas, cuando tú lo escribes, sale. Y entonces puedes tener... Y esto me estaba molestando. Ay, sí me estaba sintiendo. Querido diario, hoy se me atravesaron en el tráfico. Me pitaron feo. ¿Por qué me enojé? Exacto. Y ya se fue. O sea, estoy aquí. Ya llegué a mi trabajo y no pasó nada. Una frustración interna. Ya pasó. La dejé pasar. Frustración externa. ¡Pum! Me chocó. O sea, fue tan... No, incrédulo. ¿Cómo se le llama a una persona que es...? ¿Imprudente? Imprudente. Me chocó una frustración externa. ¿Lo puedo resolver? Sí. ¿Por qué? Porque le digo que me pague y listo. Ya. Ahora sí se va una frustración externa que no vas a poder cumplir porque se fue, pues. Ahí ya te suma. Es que ya es parte de... Esperamos que tengas seguro. Sí. Y es parte de la inteligencia emocional, ¿no? Exactamente. Es parte de la inteligencia emocional. Entonces, debes de aprender a poner en niveles lo que estás viviendo, que sí te corresponde, que no te corresponde. Promesa. Vamos a pasarle a nuestro equipo de Sin Rodeos el círculo de la responsabilidad para que usted sepa de qué estoy hablando. Ok. Ah, muy bien, sí. Gracias, licenciada. Se hablaron de las estrategias, licenciada. Se habló de cómo también se puede identificar esta autolesión, ¿verdad? Pregunto, si otra persona se está autolesionando, familiares se están haciendo daño, ¿cómo puedo hablar con ellos? ¿Cómo puedo también venir y acercarme a ellos sin causar más daño? Porque esto puede ser contraproducente. No somos psicólogos, ¿verdad? Solo esa pregunta también tiene dos caras. Soy yo la que me estoy autolesionando y quiero ir con papá, mamá, porque es prudente hacerlo. O sea, tampoco decimos que lo evitemos por completo. ¿Cómo decirlo sin causar ese daño también? O sea, porque se alarman, ¿sabe? Y esa misma alarma hace que todo salga de control. Estamos en el centro de atención. En vez de ser más, en vez de recibir ese apoyo, sentimos que lo empeoramos todo. ¿Cómo se maneja o se gestiona eso? Y es que esto tiene muchas respuestas, porque nosotras las mamás tenemos algo en contra. Se está cortando mi hijo y se lo cuenta a todo el mundo. Y quería que fuera, o sea, quería tener la confianza de decírselo solo a ella. Y ella por querer exteriorizar lo que sentía, se lo cuenta a todo el mundo. Y ahí se reduce un montón la confianza. ¿Por qué? Porque inclusive el adolescente puede decir, pero yo te lo quería decir a ti. ¿Por qué se lo dijiste a mi tía? ¿Por qué se lo dijiste a mi abuela? ¿Por qué se lo dijiste a mi madrina? ¿Por qué se lo dijiste a medio mundo? Y ahí se reduce la confianza. ¿Cómo lo puedo hacer si yo soy la adolescente o la adolescente que estoy pasando por ello? Ten la confianza de venir y hablar con ellos. Mira, no va a pasar nada malo si tú tienes la confianza de hacerlo las primeras veces que iniciaste con esta conducta. ¿Por qué? Porque en algún momento puede llegar a agravarse. Porque puede llegar a agravarse. Utiliza una cuchilla que esté oxidada. ¿Qué va a pasar con la cortada? Y si la hago en el mismo lugar, ¿qué puede llegar a pasar? Se puede infectar. Sí. Puede en algún momento llevarte a otro nivel y ya tu cuerpo puede reaccionar a la infección y la puedes pasar. Si la estabas pasando mal, la vas a pasar peor. Y vas a tener que hablar. Y ahí sí era lo que decía Gaby. En algún momento va a ser algo mucho más fuerte porque todo el mundo se va a tener que enterar y qué complicado va a ser. Por favor, acércate con confianza. Si tus papás en algún momento no te escuchan, busca a alguien de confianza que te pueda acompañar para que tú hables. Y busques a alguien que sea intermediario. ¿Por qué? Porque a veces tenemos miedo a nuestros padres. Y eso es bien triste y es bien doloroso. Pero es una realidad que no nos acercamos a ellos porque nos dan miedo sus reacciones. Y entonces prefiero no hacerlo y vivir con ello. No tengas miedo. Busca la ayuda. Y si necesitas a alguien que vaya contigo, tienes que tener un aliado. Y tal vez en algún momento, chicos, puede llegar alguien y decir, pero yo estoy solo en esto. No tengo a nadie que pueda ayudarme. De verdad, busca la ayuda. Busca la ayuda. Inclusive acá han dado mi número de teléfono para que alguien llame y pues tratamos de ver cómo podemos ayudar. Si de verdad lo necesito, busquen la ayuda. Griten. Alguien los va a escuchar, pero háganlo. Ahora, ¿cómo lo hago si yo veo que alguien muy cercano a mí está cambiando de conducta? Se está cortando. Inclusive me invita a vos. Vamos a cortarnos. Ok. Ok. Lo hablo. Si alguien tiene la confianza de contártelo, por favor, no le vayas a decir, Gaby, me dijo que... No. No. Si alguien tiene la confianza de decírtelo, tú te acercas con mucha cautela y le preguntas cómo está. Y te vas acercando poco a poco hasta que tenga la confianza de decirte qué es lo que está viviendo. Porque en algún momento, Pablo decía, es que son gritos de ayuda, pero en silencio. Sí. Es que si me estoy cortando es porque te lo estoy diciendo, lo estoy pasando mal. Y no quiero decirte. Lo voy a hacerlo y lo voy a resolver solo. ¿Por qué? Porque yo tengo el control de mi cuerpo y es mi cuerpo. Y yo lo corto porque es mi cuerpo y yo tengo el control de ello. Y yo hago esto que me hace mal porque es mi cuerpo y porque es mi vida. Exactamente. Y se te puede salir de control y la puedes pasar muy mal. Habla. De verdad, habla. Alguien te va a escuchar. Un maestro, un amigo, alguien te va a escuchar. Nosotros. Sí, de hecho. Eso me lleva. Existe un límite visible, notable, en donde podamos decir, ah, bueno, ya llegué a este punto. Necesito ayuda profesional. ¿Existe un nivel para eso? Sí. ¿Saben? Anteriormente había una, yo no sé si es una corriente, pero era una moda sociocultural. Los emo. Sí. Sí. Ellos llegaban a autolesionarse a tal punto que se miraba el hueso. O sea, era solo en un solo lugar, en un solo lugar, en un solo lugar, en un solo lugar. Sí. O sea, estoy tan triste que de verdad necesito vivir mi dolor. Y entonces, ¿cuándo es un límite? Yo digo que la primera vez que lo haces, ya es un límite. Es que ya tienes que buscar la ayuda. No tienes que esperar a que salga el hueso, que se te ponga una infección o que estés todo lastimado de tus brazos y de tus piernas, de tu estómago. No permitas que llegue hasta allá y en algún momento puede ser adictivo, como los tatú. Me pongo un tatuaje, me gustó, me pongo otro, me pongo otro porque me gustó. Hasta eso tiene un trasfondo, entonces. Exactamente. Y entonces la autolesión es lo mismo. Me hago adicto al dolor. Me gusta sentirme, cómo me siento, el control que estoy teniendo en ello, aparentemente. Y puedo llegar a lastimarme muy fuerte en los brazos, en las piernas o en el estómago, en mi vientre. Entonces no hay límite. Desde las primeras veces que lo haces, por favor, busca ayuda. No es normal. A lo que llamamos normal. Muy bien. Pero no está bien. Esto parece ser una pregunta obvia, necesaria hablarla, por supuesto, licenciada y Gaby. Y es, ¿es necesario ir a terapia en este caso? Sí, sí es necesario ir a terapia. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos en nuestra vida tiene una connotación psicológica. Todo en nuestra vida, todo lo que hacemos tiene un trasfondo psicológico. Y en sí, si tú pretendes dejar autolesionarse solo así, está bien. Pero en algún momento se puede repetir si tú no haces lo que tienes que hacer. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Sanar lo que te está lastimando. Así que no era tan obvia la pregunta, miren. ¿Se dan cuenta? Muy bien, licenciada. Ya vamos terminando con nuestras preguntas. ¿Qué tema tan interesante? ¿Qué tipos de tratamientos o terapias son efectivos para abordar la autolesión? O como, aquí también me gustaría agregar otro, para alguien que tal vez por ahora no tiene este acceso a una terapia o a la psicología, ¿qué recomendación puede dejar para que empiecen a evitar la autolesión? Ok. Existen varias corrientes psicológicas. Entre ellas está la cognitivo-conductual. ¿Por qué? Cognitivo-conductual. Mi cabeza me lleva a una conducta. Lo que está pasando aquí me lleva a lastimarme, ¿sí? Entonces, la cognitivo-conductual es una corriente que va a ayudarte muchísimo. También la, déjenme que ese me fue, es la terapia conductual dialéctica, que es hablo y regularmente se recomienda que tengamos trabajo en equipo, terapia de grupo, porque lo que yo estoy viviendo en algún momento puede ayudarle a Gaby, puede ayudarle a Pablo, Jason la está pasando mal y todos estamos autolesionándolos y cuando no estemos hablando podemos hacer un insight, podemos hacer, ah, sí, vale, es por esto. Y en algún momento Gaby me miraba así y exactamente es lo que pasa, cuando el otro habla estamos, y entonces estamos interiorizando y estamos trabajando en nosotros mismos, ¿sí? Sí. Estas son las terapias que en algún momento pueden ayudarte. Ok, no tengo para el psicólogo. Tristemente el acceso a psicología debería ser gratis las 24 horas. Hay que luchar por eso, Lidia, yo sigo recorriendo. Yo le dije algo, si pensé en usted, ¿de qué quieren hacerlo? Se los prometo, es que debería haber un buen psicólogo, una buena psicóloga, que ame lo que hace, en los centros de salud, en los hospitales, porque en algún momento son las 12 de la noche y yo siento morirme de ansiedad, morirme de la depresión, estoy pasándola mal. ¿Y a dónde voy? ¿A dónde recorre la gente? Al suicidio. ¿Cuándo podría yo tener acceso a la salud mental? Así, teniendo a alguien que valide lo que yo estoy viviendo. Es que es tan fácil, pero... Ay, se los prometo que cuando sea... No, eso es mentira, es de broma. Y cuando sean psicólogos, me van a entender. Cuando sea la presidenta, les voy a dar salud gratis emocional. Era broma. ¿Qué puedo hacer si no tengo acceso? Uno, utiliza un diario emocional. Si no hay privacidad en casa, porque suele pasar que los diarios llaman muchísimo la atención. Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Escribo, lo quemo, lo tiro y lo desaparezco, pero lo saco. Puedo venir y agarrar un diario, romperlo, hojas de reciclaje y valida. Estoy enojado por esto, por esto, por eso. ¡Fum! Lo tiro. Lo saqué. Entonces, ya no se queda aquí. Es que si se queda aquí, va a estar así. ¿Sí? Si lo hablo, se va. Si lo escribo, se va. Si le pongo nombre, se va. Escribe o háblalo. Háblalo. Háblalo las veces que sea necesario. Por favor, si alguien les cuenta a ustedes mil veces lo que está pasando, escúchenlo. Es que la está pasando mal. Uno puede decir, otra vez me va a contar lo mismo. Sí, es que lo estás sanando contigo. Sí, lo estás viviendo. Háblalo, por favor. Escríbelo. Bueno, y no todos están preparados para tener que hacer ese apoyo emocional, ¿verdad? Exactamente. Sí, porque uno lo asume y uno lo absorbe. Y a veces no es sano. Entonces, escríbelo y desaparécelo. Rompe, grita, sale a correr y grita. Saca tu enojo, tu furia, tu ira, tu frustración. De alguna forma, tienes que hacerlo. ¿Sí? Tienes que buscar la forma de canalizarlo para que no se quede aquí, sino que salga. Ok. ¿Sí? Muy bien. Las conclusiones, licenciada. Aunque nos ha dicho mucho, ¿sabes? Ok, concluyamos esto. Hay un libro maravilloso que en algún momento ya lo trabajamos en otro programa. Lo sentimos. Son unos pequeños promos. La logoterapia. El hombre en busca de sentido. El dolor y las circunstancias. Todas las cosas que nos pasan alrededor, las personas que tenemos alrededor, nosotros no tenemos el control de ello. De nada. O sea, lo que estás pasando en algún momento, ni siquiera tú tienes el control de lo que te está causando dolor. Y quiero que seas muy claro y muy honesto contigo, que lo que estás viviendo no tiene, tú no tienes el control, pero sí vas a tener el control de algo. Víctor Frank, el padre, el que hizo la logoterapia, muy atinado por observar a las personas que estaban tristes, morían rápido. Y las que estaban contentas, vivían un poco más en situación de la Segunda Guerra Mundial, metidos en esas cámaras. Centros de concentración. En los centros de concentración llenos de piojos, de chinches, comiendo una vez al día si les iban bien. Y solo esperando que los llevaran a las cámaras de cianuro. Él se pone a hacer un estudio donde ve que las personas que están tristes mueren más rápido. Y las que están felices obtienen una motivación, viven más. Pero él nos deja una frase que es maravillosa, que yo la hice mía y se las quiero compartir a ustedes. ¿Cómo puedo vivir a través del dolor? ¿Cómo lo puedo hacer? Sí lo puedes hacer. Quiero que interiorices esto y lo hagas tuyo. Tú no tienes el control ni de las circunstancias, ni de las personas, ni de lo que sucede alrededor tuyo. Tú no tienes el control de eso. Pero sí vas a tener el control de lo siguiente. Es el único poder que tiene el ser humano que nadie te lo puede quitar. La actitud que tengas ante esas circunstancias, ante esas personas, ante lo que sucede. Si tienes una actitud positiva, todo va a salir bien. Si tienes una actitud positiva, todo va a salir mal. Entonces trata de tener una actitud positiva ante lo que venga. Porque tú no tienes el control de todo, solo de ti mismo. No, y licenciada, al mencionar este personaje, él estaba en esos campos de concentración. No era una persona que estaba estudiando a la gente, él vivió ese dolor, él vivió esa opresión. Vaya, ante el tema de la autolesión, mucho que aplicar. Está en nuestras manos también el poder de terminar con ese dolor. Exactamente. De eso sí tienes el control. Gracias licenciada por acompañarnos hoy. Por platicar con nosotros sobre este tema, solo queda pendiente el recurso que nos había dicho, que es el círculo de la responsabilidad. Y bueno, a ustedes esperamos que les haya ayudado bastante esta información. Que se quieran, que se cuiden. Y como usted lo dijo y me gustó mucho, lo voy a recordar por siempre. Somos la persona más importante para nosotros. Así que eso es todo. Rodeos. Sin Rodeos. Creo que ya hemos llegado a la conclusión que herirnos no es la solución. Así que esperamos que todo lo que hayas escuchado hoy lo puedas poner en práctica. Que tomes los consejos que una psicóloga profesional nos ha brindado. Si en casa no tienes ese acceso a la psicología, tomar en cuenta cada uno de los tips que ella dejó para que nosotros practiquemos en casa solos o solas. Así que con mucho cariño. Esperamos. Te cuides. Y yo voy a rescatar esto. Me encantó que lo dijo. La persona más importante para ti eres tú. La persona más importante para mí soy yo. Entonces, con esa primicia, trabajemos en nosotros mismos y preocupémonos por nosotros mismos. Muy bien, lo has escuchado en Sin Rodeos. Pásalo bien con nosotros en cada programa. Y no te pierdas de cada espacio en el cual queremos llegar a ti. Hasta luego en el próximo. Hablar Sin Rodeos nunca fue tan fácil.